Soy Juan Ignacio Godino Llorente, catedrático del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en nuestro grupo de investigación somos especialistas y pioneros en el estudio del habla y de los movimientos oculográficos para el tratamiento y la evaluación del Parkinson utilizando técnicas biométricas. Básicamente nuestra idea o nuestra intención con el uso de las técnicas de biometría es tratar de detectar o identificar la normalidad. Observar con detalle la mirada de los pacientes de Parkinson, escuchar su voz y observar determinados movimientos, determinados trastornos de movimiento que pueden aparecer durante tareas simples de locomoción, de chasquizos de dedos, de escritura o de dibujo. Actualmente tenemos dos proyectos activos en desarrollo, financiados por la Agencia Española de Investigación y por el Instituto de Salud Carlos III. Ambos los estamos desarrollando, como no puede ser de otra forma, en colaboración con hospitales, concretamente con el Hospital Guerrero Mañón y con el Hospital de los Madroños. La diferencia entre estos dos proyectos está en la tecnología que utilizamos para la biometría. En uno de ellos estamos analizando, por un lado, la voz, el habla y los movimientos de los ojos y en el segundo de ellos estamos utilizando, fundamentalmente, análisis de la motricidad, tanto gruesa como fina. La motricidad que tratamos de capturar a partir del dibujo manuscrito, de la escritura, de movimientos finos realizados con los dedos, pequeños chasquidos, pero también a partir de la locomoción. Sería una motricidad gruesa, en principio más fácil de trabajar y muy estudiada en el estado del arte, pero la aproximación que estamos siguiendo nosotros requiere de una tecnología que es totalmente novedosa en este contexto. Estamos tratando y trataremos de aplicar tecnología radar, como la que se utiliza típicamente en defensa, para extraer información relevante acerca del movimiento y, analizando el movimiento, pues extraer características específicas que nos permitan evaluar la enfermedad de Parkinson. Si pensamos en el caso del análisis del habla para la evaluación de la enfermedad de Parkinson, pues probablemente creo que es razonable decir que en un corto plazo, pensando en meses o en años, en pocos años, en muy pocos años, traslacionará a la clínica, porque el grado de madurez tecnológica es alto, pero hay otras modalidades, como la que comentaba con anterioridad, basada en radar, que necesitará o requerirá todavía de un importante esfuerzo y dedicación de al menos un lustro, si no diez años, para que sea una realidad que podamos llevar a un entorno clínico. En definitiva, yo le diría a los estudiantes interesados en neurociencias que pueden ser observadores del cambio que necesariamente se va a producir en los próximos años o pueden ser parte activa de toda la revolución y de todos los retos que se plantean. ¡Gracias!